Si te Si te vas, si te vas, ya no estás, volverás. Yo te espero aquí porque tú volverás. Voy a hacerte brujería para que quieras ser mi novio algún día y juntar tu boca con la mía. Si te vas, si te vas, voy a darme contigo si te vas. Voy a hacerte brujería para que quieras ser mi novio algún día. Y juntar tu boca con la mía. Voy a hacerte brujería. Voy a hacerte brujería. Que seas mi novio algún día. Y juntar tu boca con la mía. Y juntar tu boca con la mía.